Los campos que Borja Maráñez está labrando en Herrera de los Navarros son irregulares. Nuestro artista invitado maniobra constantemente marcha atrás con su tractor. No es una técnica muy tradicional, la verdad. Si le preguntaras a mi padre te diría que lo lógico es hacer los giros. Pero yo estoy tan acostumbrado a utilizar el GPS que lo que hago es intentar que el tractor vaya todo lo que pueda en línea recta. Porque al fin y al cabo creo que cuando en los esfuerzos de giro creo que el tractor y el apero sufren más. Entonces siempre intento mantener como una línea recta y ya sea marcha adelante o marcha atrás en vez de hacer también tanta maniobra. O sea que te caen broncas. Yo creo que al final ha desistido por cabezonería porque es un poco cabezónante en este tema. Pero sí, sí, mi padre... Mira, ahora sale de una piedra de la que os decía. Ahora se ve perfectamente. ¿Ves? Pues piedras de este tipo, en este caso no hemos roto nada. Pero sí, sí. Piedras de este tipo suelen salir. Ahora te tocará quitarla. Las piedras lo que hacemos es marcarlas, las tenemos... Luego yo cuando acabe el campo se lo comento a mi padre y hablamos entre los dos de dónde está situada la piedra. Y al que le toque venir a por ella, que suele ser él, he de decir, tampoco voy a quedar aquí bien, pero suele ser él. Y vendrá a quitarla con una despedregadora. Es una máquina que lleva una palita con unas púas, la he echado a un cajón y la elimina. Porque aquí al salir tantísimas piedras, las pequeñicas sí que las puedes dejar. Pero sin embargo la que ha salido ahora, que era bastante grande, es preferible quitarla. O sea, más que nada para facilitar las labores posteriores, porque luego para sembrar, para evitar roturas, bueno, en fin. Mira, parece que ha oído que hablamos de él. Jorge, ¿qué tal está? Ha ido bien, pero muchísimas piedras. Se clava bien. Se clava bien. Lo que pasa es que han salido un par de piedras gordas por ahí. ¿Se clava por todo igual? Sí, más o menos, sí. Por aquí, por arriba un poco peor, pero por la parte hacia abajo mejor. Como hace tanto tiempo que no llueve, digo, igual ya no está bueno. Sí, no, pero va bien, va bien, se clava bien. ¿Y piedras por abajo han salido piedras? Por abajo, sí. A mitad de ladera ha salido una gorda y luego dos o tres más gordas por ahí. ¿Abajo salen muchas piedras siempre, que es casi barranco todo eso? Antes de sembrar, lo que lo queremos es sembrar Beza, vendré con la despedregadora y le damos una pasada para quitar las piedras gordas, las que molestan para la sembradora. Y luego ya lo sembramos, le pasamos el molón y, si Dios quiere, en junio, cuando ya está madura la beza, se la daremos a las ovejas, en el enlace con los rastrojos. Así que tú, Borja, no quitas ni una piedra. Yo suelo ir poco a despedregar, suelo ir más él. Yo todas las demás labores sí que las hago. Pero despedregar me cuesta, me cuesta. Además, no tengo tanto el tino cogido. Se me da un poco peor. ¿Y este peque que os acompaña quién es? Sobrino Iker, que está encantado de ser agricultor, digo que vamos a ver a Borja. Le encanta el campo, sí. Le gusta mucho el campo. Le gustaba y tiene mucho desempeño a la hora de ir, que quiere, que quiere. Yo solo tengo pensado de terminar de estudiar, estudiar un grado de agricultura y de mecánica y a venirme al campo. ¡Qué claro lo tienes! Yo tengo aquí la vida hecha. Fíjate, si lo tiene claro con lo pequeño que es. ¿Cómo lo puede tener tan claro? Tengo tierras, tengo tractores, tengo casas, tengo de todo. Y ganas. Bueno, pues nada, voy a ver si acabó y luego os llamo. Que se quede Iker contigo. ¿Te quieres quedar? Se quede Iker contigo, venga. Con este muchacho, el campo es nuestro, ya tiene relevo generacional. Sube el pulguitico. ¿Sabes? Espera. Tengo que abrir el asiento. Ahí. A buen seguro nos enseñará muchas cosas en un futuro cercano.